Buenos días, ¿qué tal? Es jueves 3 de agosto y estos son los titulares de la mañana. Las noticias de ABC. Hoy en portada viajamos hasta Marruecos y es que es allí donde el presidente en funciones, Pedro Sánchez, está pasando unos días de vacaciones con su familia, en un viaje de carácter privado y costeado íntegramente de su bolsillo. Pero puede que este descanso se le atragante al socialista y es que haber elegido Marrakech como destino no parece haber agradado a muchos. Un año y cinco meses después del sorprendente giro de las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos y el cambio de postura sobre el Sáhara, vuelven a arreciar las críticas. Por ejemplo, la Asociación Frontera Cero considera que Sánchez sigue sumando gotitas al malestar sobre el pueblo saharaui, puesto que este viaje es una reafirmación de las relaciones estrechas entre ambos países. Y desde la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara han expresado su sorpresa por la elección del destino vacacional. El malestar también se ha hecho patente entre las formaciones políticas. El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha calificado el viaje de clara provocación que responde a la soberbia del personaje. Y desde Vox han apuntado que parece que a Sánchez le gusta más Marruecos que España. Ya les contábamos ayer que con las mesas de negociación para conformar gobierno pendientes de su apertura oficial, Esquerra Republicana decidió adelantarse y tratar de marcar el paso a Sánchez en su intención de gobernar por tercera vez. El presidente catalán, Pere Aragonés, fue claro. El apoyo de Esquerra pasa por un referéndum de autodeterminación y por acabar con el déficit fiscal. Pues bien, desde el equipo negociador socialista creen que los independentistas cederán en cuanto al referéndum, puesto que, como han repetido a lo largo de la semana varios dirigentes de peso del PSOE, ni la consulta ni la amnistía caben en la Constitución. Sin embargo, sí que han abierto la puerta a realizar cambios sustanciales en el modelo de Estado, que pasarían obligatoriamente por la reforma del sistema de financiación autonómica pendiente desde 2009. Y aunque esta baza podría ser insuficiente para independentistas o nacionalistas, permitiría a Sánchez buscar fisuras en los gobiernos autonómicos del PP, algunos de ellos en coalición con Vox, de cara a una negociación de ese sistema de financiación. En Internacional no podíamos hablar de otro que no fuera el gran protagonista de la pasada noche, el expresidente norteamericano Donald Trump, que alrededor de la medianoche en España fue imputado por conspirar para darle la vuelta a los resultados electorales de 2020, que auparon a Joe Biden a la presidencia y que culminaron en aquel funesto ataque masivo al Capitolio el 6 de enero de 2021. Nuestro corresponsal en Nueva York, Javier Ansorena, nos cuenta que los cuatro cargos a los que se enfrenta tiene que ver con tres conspiraciones, según el escrito de imputación. Una contra Estados Unidos, la segunda para obstruir un procedimiento oficial y la tercera contra los derechos de los ciudadanos. En ese mismo escrito, los investigadores, liderados por el fiscal especial Jack Smith, señalan que, pese a haber perdido, el acusado estaba decidido a quedarse en el poder. Y para ello, repitió hasta la saciedad mentiras, como la de fraude masivo de voto inexistente e incluso trató de conseguir que autoridades de todos los niveles le ayudaran a cambiar el resultado. Trump tendrá que comparecer esta tarde en los juzgados federales de Washington, y su caso estará presidido por una jueza que ha destacado por imponer sentencias duras a algunos condenados por su participación en el asalto al Capitolio. Y para cerrar este boletín, hoy les invitamos a acudir a las páginas de nuestro suplemento de verano para poder pasar un día con Eliades Ochoa en Madrid. Nuestro compañero Israel Viana compartió una jornada con el mítico cantante cubano que detalla en este reportaje. Eso sí, como probablemente quedarán prendados con las historias del compositor y tendrán ganas de conocer todavía más, solo tienen que acudir a nuestra página web para disfrutar del espectacular reportaje en vídeo que firma nuestra compañera Nerea Balinot y del que les ofrecemos este pequeño aperitivo. Tengo que creer en la naturaleza y pensar que fui inteligentísimo en seguir tocando la música que le oía a mi papá y a mi mamá y el son de la loma y el que siempre asuma ahí y etcétera, etcétera. No me debí nunca. Nací con ese tipo de armonía, con ese tipo de ritmo ya en la sangre. Y yo agradezco mucho, yo agradezco mucho a la Universidad de la Calle. La Universidad de la Calle, esa me enseñó mucho, pero mucho, mucho, mucho. El andar por la calle de Santiago de Cuba con una guitarra tocando, con 12 o 12 años y algo y pasando el sombrero para que me echaran propinas. Eso me ayudaba a perfeccionarme más, porque había otros que también lo hacían, pero yo llamaba la atención porque la guitarra yo era del mismo tamaño. Y entonces ya yo tocaba y ya cantaba. Y entonces yo llamaba la atención y siempre llevaba cinco pesetas para la casa. Si hubiera ido a la Escuela de Música, yo le agradezco mucho a la naturaleza que no fui nunca. Porque si hubiera ido, hoy fuera un adaptopeto musical. No fuera quien soy. Y de esta forma tan especial decimos hasta mañana. Pueden escuchar las noticias de ABC siempre que quieran en las principales plataformas de podcast, como iVox o Spotify. También se lo pueden pedir a sus altavoces inteligentes y, como no, pueden acceder a este boletín desde nuestra página web, abc.es.